La diócesis de Ocaña fue erigida el 26 de octubre de 1962 durante el papado de Juan XXIII con territorio desmembrado de la diócesis de Santa Marta y el vicariato apostólico de Barranca Bermeja. Eso quiere decir que hoy se cumplen 61 años de creación. Primero la felicidad es grande porque la diócesis de Ocaña es producto del concilio Vaticano II y en este momento se está haciendo una actitud que es el sínodo, la reunión del Papa con la iglesia entera, representada en laicos, religiosas, obispos, sacerdotes y tener la gracia de sentir que es una diócesis que cada día va caminando, caminando en la evangelización 61 años y eso nos da a nosotros como la garantía de que sí se han hecho muchas cosas. Actualmente 89 sacerdotes integran el clero diocesano conformado por 47 parroquias distribuidas en los municipios de la provincia de Ocaña, el Catatumbo y sur del Cesar. La acción pastoral, ser discípulo misionero significa estar en disponibilidad, estar deseoso de hacer el bien y contar con una gracia muy grande que todos los días tenemos que hacer la obra de Dios, hacer su santa voluntad y por eso tenemos que sentir el cuarto que tenemos buenos sacerdotes, muy buenos sacerdotes con un empeño, con un celo, con un carisma, con una misión que solamente cada uno de ellos sabe y que la gracia del Señor siempre se ha manifestado en cada uno de ellos, en cada comunidad. Cinco obispos han gobernado desde su creación la diócesis de Ocaña, el primero fue Monseñor Rafael Salmiento Peralta, luego estuvo Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, le siguió Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, luego llegó a territorio ocañero Monseñor Gabriel Ángel Villabaos y finalmente Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, quien el pasado 8 de enero celebró su Pascua Eterna. Que somos bendecidos con los obispos que el Señor nos ha dado en todos esos momentos y contar con la alegría que desde el cielo 2, Sarmiento Peralta, Monseñor Luis Gabriel Díaz, esté también desde el cielo acompañándonos y fortaleciendo y haciendo posible también que toda la iglesia en ese día oremos para que la diócesis siga adelante con la responsabilidad que ahora tiene el administrador, Monseñor Jorge Enrique, pero allí también está la gracia de que nunca hemos estado solos, se ha ido un obispo y ya hemos tenido administradores. Para los sacerdotes que hacen parte de la diócesis de Ocaña, esta fecha es motivo de júbilo. Bueno, celebramos 61 años de vida diosesana y eso nos convoca en la unidad el Señor Administrador Apostólico, Monseñor Jorge Alberto, ha invitado a un mensaje de unidad, unidad en torno al obispo y orando porque el Señor nos mande pronto un obispo propio para nuestra diócesis. Una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Administrador Apostólico, Monseñor Jorge Alberto Oza Soto, fue la manera de celebrar esta importante efeméride. Adiós. 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 Adiós.